¿Qué, güey? ¿De qué era el té que tenías ahí en la cocina? ¿Té? Yo no tengo ningún té. Sí, uno verdecito. Sabía raro, pero estaba rico. Yo no tengo ningún té verde ahí en la co... ¡Amá, no mames! ¿Te aseguro que no agarraste otra cosa que no sea té, mamá? ¿En dónde estaba? A ver, mándame foto. ¿Estaban aquí en el botecito verde? ¡Mamá, ese no era té, mamá! ¿Entonces qué chingados era, güey? ¡Mamá, esa no era té, mamá! Te vas a poner... Estás ahí en mi casa, ¿verdad? No te vayas a salir ahorita a manejar. Háblale, papá, y dile que no vas a llegar hasta mañana. ¿Por qué o qué? ¡Hombre, no te preocupes, mamá! Ahorita le marco yo, papá. Ahí en los gabinetes debe haber unas galletas. Pon el Netflix. Échate a dormir un ratito, no pasa nada. Ahorita llego a la casa como en una hora. ¡No te preocupes, mijo! Aquí yo le voy a comer a la jirafa. ¿Cuál pinche jirafa estás hablando? ¡Tráeme unos tacos y una coca!